Una vez que hemos creado las migraciones para las tablas autores, editoriales, categorías y libros, es momento de comenzar a relacionar dichas tablas. Para ello vamos a utilizar las instrucciones que nos proporciona Laravel. Por acá en la documentación, específicamente en migraciones, podemos encontrar el tema llamado Foreign Key Constraints. Y entonces la forma de agregar una clave foránea es la siguiente, se hace a través de dos líneas de código. A través de un método llamado un SignedDigInteger y entre paréntesis colocar el nombre de esta nueva clave foránea y después utilizar el método Foreign, con el cual ya vamos a estar haciendo referencia hacia la tabla de la cual vamos a obtener esa información. Entonces lo que haremos a continuación es verificar hacia dónde fluye la información. Las categorías pues son las categorías nos servirán para clasificar los libros. Los autores pueden escribir varios libros y los libros pueden ser escritos por varios autores. Una editorial puede tener muchos libros y un libro solo pertenecer a una sola editorial. Y a su vez, un libro puede estar en una o más categorías. Entonces, la tabla de libros puede ser una tabla central en donde se estará almacenando la información de las claves foráneas y, por ende, la información podrá ser consultada a través de relaciones que pueden ir de aquí, de la tabla de libros, hacia las demás. Verificamos que en la migración de libros tenemos un campo llamado autor, pero ya contamos con una migración llamada autores, que realmente se convierte en una tabla. Ya no es necesario que la tabla libros tenga un campo llamado autor, porque de esta manera no podremos saber más datos del autor. Entonces, vamos a quitar este campo, en este momento lo comenté, y voy a agregar a través del Blueprint, un nuevo campo, a través del método en CygnetVInteger, y crearemos un nuevo campo llamado ID Autor. Ahora, siguiendo la documentación oficial, nos indica que después de agregar ese nuevo campo, vamos a agregar la clave foránea con esta instrucción. Entonces, vamos a pasar al código fuente, agregamos dicha instrucción y vamos a modificar lo que sea necesario. La clave foránea se va a llamar ID Autor, y esta hará referencia a un campo en otra tabla, que se llama, dicha tabla se llama Autores, y el campo se llama ID. Entonces, vamos a verificar. En Autores tenemos un campo primario o clave primaria que se llama ID. Si lo vemos en nuestra base datos, podemos ver que Autores tiene un campo llamado ID. Y entonces, Libros tenía Autor, pero de esta manera ya vamos a modificarlo para que se pueda ver esa relación. Pasamos a la migración de libros. Vamos a guardar los cambios. Y vamos a agregar aquí en la parte superior. Y la colocamos aquí antes de crear la tabla. Es decir, vamos a deshabilitar las restricciones de claves foráneas. Y una vez que creemos la tabla, vamos a volver a habilitarlo. Aquí viene invertido, pero bueno, simplemente recuerden, primero se deshabilitan y luego se habilitan. Guardamos los cambios. Vamos a ir a la terminal. Voy a limpiar esta terminal y escribo phpartisan. Y como puede verse, no ha ocurrido ningún error. Vamos a ir aquí a la base de datos y verificamos que en este momento ya se relacionaron dos tablas. Libros tiene la clave foránea ID Autor que viene de Autores. Entonces, cuando estemos en el registro de libros, elegimos algún libro y podemos ver la información que tiene con el autor. Y en Laravel existen otros métodos que nos ayudan a hacer consultas de relaciones de forma inversa. Hasta aquí dejamos este video con estas primeras dos tablas relacionadas.